Es algo increíble que el metal lo que genera, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿qué distingue el metal de todos estos otros géneros? Porque nosotros como metaleros, yo siempre lo recalco aquí, no es que nada más escuchamos metal, si escuchamos de todo, ¿no? Pero algo tiene el metal que nos identificamos con él y que existe una hermandad muy especial, ¿no? ¿Tú cómo describes o qué será que tiene el metal y que otros géneros no tienen? Yo creo que tiene una fuerza, una fuerza auditiva bastante determinante, ¿no? Esas guitarras machacantes con la batería muy ponchada y toda esa fuerza que solo el metal tiene, yo creo que nos hace vibrar, ¿no? A mí me hace saltar las venas. Yo veo tu playera de Morbite Angel y siempre recuerdo un comentario que en algún momento dije yo, o sea, es que a mí Morbite Angel es una de las bandas que hace que mis venas se salten, ¿no? Cuando yo escucho el Alter of Madness, o sea, cambio mi estado de ánimo inmediatamente. No produce esa sensación indescriptible y distinta a cualquier otra situación. Uy, no, y luego qué discazo, ¿no? Pero, no, sí, yo cuando, este, es increíble lo que, por eso le aportaba, porque me imagino que es una de las grandes influencias y que, pues, ese discazo, ¿no? De repente, este, lo que lo relaciono mucho con lo que estaba haciendo Death en ese entonces, este, pero lo que hacía Trey y el Comando Sandoval en la batería era otra, otra onda, ¿no? Pero, y, y esto que mencionas, ¿no? Que nos peorna la piel chinita, ¿no? Como un acorde, un plaspito, de repente un redoble que dices, o hasta un cambio de tiempo, ¿no? Que es lo que genera, ¿no? Este, y yo por algo le puse metal en Moshpitz, le puse Moshpitz porque es, es este lugar en el que yo descargo mucha adrenalina y mucho estrés, ¿no? Me ha servido como una terapia cuando puedo, tengo dos años y feria con la pandemia, ¿no? Pero es eso, ¿no? Una hermandad que existe muy interesante que en otros géneros, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en algún momento hablaba, ¿no? Por lo menos lo que hace Rosy trata de hacer, ¿no? Yo digo que es una especie de metal terapéutico, ¿no? Nosotros depositamos mucha energía en la música, en las letras, y hicimos todo lo que queremos decir cuando estamos encabronados, cuando alguien nos molesta, y en lugar de lanzarlo a lo bestia, lo estructuramos y lo creamos en una canción. Entonces tenemos ahí un depositario que ponemos a servicio de la gente, ¿no? Para que cuando estén encabronados, cuando estén molestos, puedan poner una canción de metal y desabogarse ahí, ¿no? Y después continuar sus vidas de una manera más tradicional. O hasta para el ejercicio, ¿no? Lo pones, pones metal y das un extra. O sea, lo que sea, ¿no? Te da como que... Te da como que un... Esa adrenalina extra que a veces... No se escucha esa canción. Me exageran y dice... Rolototototota, dice Caosra, que ya está suscrita. Mira, aquí anda también el dueño, llegando los hermanos Gastelum de Skeletal Tron a la entrevista. Un abrazo. Un abrazo. Tiene que caer de nuevo para que nos vengan a hablar sobre la gira, porque aquí ya viene la gira, el otro día estamos anunciando. Y viene gira, y vienen nuevos sencillos, Skeletal Tron, no tenemos que estar todavía, estamos bien pendientes. El otro día, escuchando la muestra, ahí nomás, dice el Charlie. Sí, Charlie, Rolonón, oye, pero esta incorporación de quello que hubo para este último disco de Collector of Truths, ¿cómo fue esa incorporación? ¿Cómo fue el proceso creativo durante esta pandemia? Porque vaya que para varias bandas fue una pausa, para algunas, de hecho, fue la separación, algunas fue el final, y para otras fue un gran momento creativo, de repente salió material. Platícanos, ¿cómo fue para ti estos dos años, que para muchos nos cambió mucho? La verdad es que para nosotros fue un momento de oportunidades. Las agendas personales y profesionales se frenaron bastante por la pandemia, entonces nos dio la libertad, precisamente, un poco más de espacio para poder respirar y poder hacer bastantes cosas. Entonces creo que Rossi y Ceres se aprovechó muy bien este tiempo y pues logramos hacer muchas cosas. Sacamos el EP, hicimos la presentación de en vivo para el Mosh Fest, la cual convertimos en el EP, Life in Isolation, le hicimos toda la promoción, compusimos El enemigo siempre yo, incorporamos a Caio González oficialmente las filas, y bueno, empezamos a dibujar planes, ¿no? De lo que se podía hacer en estas condiciones, no en estas condiciones no solo de pandemia, sino en las condiciones de la banda en sí, ¿no? Finalmente no es lo mismo 1991 con 16 años, sin sacarle pluma, hasta en 2022. Entonces, las condiciones son totalmente distintas, y poder decir, bueno, aquí estamos, más de 30 años, y podemos seguir haciendo metal, a ver, vamos a ver cuántos pueden resistir, ¿no? 30 años de poder hacer música brutal y poder firmar algo y que diga, si Rossi es que se escuche chingón. Entonces yo creo que es algo que a nosotros nos da motivo de orgullo, ¿no? Que hace sentir bien como persona, ¿no? Porque no importa el tiempo que haya pasado, ni a qué nos dediquemos, si tenemos familia, otros compromisos importantes, etcétera, etcétera, finalmente estamos haciendo lo que más nos gusta, que es crear metal, ¿no? Participar de esta música brutal, precisamente porque nos gusta, sin ninguna otra pretensión, ¿no? Y esa libertad y eso te regala bastante honestidad en la composición, en lo que transmites, y creo que también se aprecia, ¿no? Se aprecia en el sonido, el público es muy inteligente y lo percibe. Yo creo que hay mucho de eso en las cosas agradables que han pasado para hacer heces y Rossi, ¿no? La recepción ha sido buena y creo que tiene que ver mucho con eso.